De la mano como Toto, su equipo de trabajo, con te dio que somos todos, vamos todos pa' delante. Una fuerza decidida, un sueño es una vida, una frente siempre en alto, un amigo en la alcaldía. ¡Ah! Ponte de Oca, merece estar mejor, somos una fuerza, un poder y decisión. Ponte de Oca, merece estar mejor, somos una fuerza, un poder y liberación. Ponte de Oca, merece estar mejor, somos una fuerza, un poder y decisión. Ponte de Oca, merece estar mejor, somos una fuerza, un poder y decisión.